el arte de correr con Gerardo el Tigre Bojorquez en El Salvador Fan Club. Bienvenida Gerardo el Tigre Bojorquez que está con nosotros acá en cabina para platicar de lo que nos gusta el arte de correr. ¿Cómo estás Gerardo? Contento, tuvimos ahí un parón de un par de viernes, pero ya estamos felices de regresar aquí a cabina. Correcto, hoy el tema es súper importante, la compensación, la importancia del descanso en un plan de entreno Gerardo. Sí, 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 es la súper compensación como parte vital del crecimiento de cada atleta, este tema yo estaba ansioso porque llegar, porque desconocemos mucho de esto y como nosotros en Running Ball Center buscamos desarrollar el arte de correr que es que tú logres tus objetivos pero alejándote de lesiones, este tema es sumamente importante y no sólo para los que corremos sino que para todo deportista. Lograr esa fórmula perfecta entre el estímulo y esfuerzo y el descanso para mejorar el rendimiento a través de un proceso de supercompensación es sumamente vital. Al desconocerlo o al no entenderlo o no lo hacemos o lo hacemos mal o no le damos importancia y por eso es que o no mejoramos nuestro rendimiento, nos estancamos, lo que nos lleva a frustración y abandono o simplemente pues caemos en un proceso de mucha lesión. Ahora, ¿descanso es no entrenar, dormir mucho? O sea, ¿qué es descansar? Porque digamos como para concretizarlo. Entendamos todo este concepto, la mente, la mente está desarrollada para que el cuerpo humano sobreviva. El trabajo de la mente es que tu cuerpo sobreviva. Para eso el primer punto que hace la mente es para ella no hagas nada, que te ponga en riesgo. Nada que te ponga en un riesgo de, hablemos de deporte, deshidratarte o de caerte de un quinto piso o de chocar en algún vehículo, todo eso, él te va a mandar muchos mensajes para que no lo hagas. Pero cuando la voluntad es firme y uno decide seguir yendo y entrenar y hacer todo eso, entonces ese esfuerzo está recibiendo un estímulo positivo a través de una constante y entonces viene el cerebro y dice, hey, este tipo no va a parar, yo tengo que mejorar para no sentirme en riesgo. Entonces empieza la mente y el cuerpo a adaptarse a ese proceso de crecimiento. Entonces, el problema acá es que el cuerpo y la mente necesitan un espacio de calma, un espacio de descanso para poder adaptarse a ese estímulo que está teniendo y poder subir esa barba y llevarte a un siguiente nivel. Imaginémoslo así, tal vez en cámara, digamos que estamos en una gráfica que hace una X. Cuando yo empiezo mi plan de entrenamiento o mi estímulo de esfuerzo, yo tengo una capacidad X. Si yo no hago ejercicio, pues va a ser baja, pero estoy arriba. Y conforme comienza a avanzar el tiempo, empieza a subir el tiempo, pero mi esfuerzo y mi capacidad de resistencia a ese esfuerzo va bajando. Porque consumis energía, porque te estás esforzando. Porque te estás esforzando, estás gastando tu capacidad de recuperación, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en el que se cruzan esos puntos y ese es el punto exacto que un entrenador, un verdadero entrenador identifica por cada atleta y dice, ok, aquí tenemos que poner un descanso. Entonces por eso los planes de entrenamiento están formados por microciclos, macrociclos y mesociclos. Un microciclo es el entreno de un día que tiene momento de calentamiento, momento tope o culminante y momento de descenso y de enfriamiento. En una semana de entreno, ese microciclo pasa a ser un macrociclo donde ya puede durar 5, 6 o 7 días y todos los microciclos tienen esa fase, pero hay uno o dos o tres días de descanso dependiendo de la capacidad del corredor donde el descanso se vuelve importante para que el cuerpo vuelva a recuperarse y la mente vuelva a recuperarse y vuelva más fuerte. Y aquí es la supercompensación. La supercompensación es, si vamos a esta gráfica de la X, es que cuando tú volvés a subir, subas por arriba del nivel en el que estabas al inicio. Y entonces eso hace que los atletas vayamos mejorando. Cuando tú metes carga, volumen, llegas a un nivel, empiezas a bajar, te cansas, se identifica el punto donde ya necesitas un descanso, le das el descanso adecuado y el cuerpo se regenera, pero como la mente quiere sobrevivir, dice, no, este chavo me está dando palo, yo necesito volverme más fuerte. Entonces viene la mente y genera todas las condiciones necesarias para que tu cuerpo se vuelva más fuerte y partir de un punto más alto. Entonces, por eso es que vemos que la primera semana es desastrosa cuando comenzamos a hacer ejercicio, la siguiente semana ya nos sentimos mejor, la tercera semana nos vamos sintiendo mejor y la cuarta semana empezamos a sentir como un cansancio o la quinta semana. Ahí es donde ya se mete la semana de descarga, que hablamos en los mesociclos, donde ya le bajas el volumen, le bajas la intensidad para que el cuerpo recupere todo lo que necesita y volver a comenzar el plan de cuatro o de cinco semanas. Ahora, mencionaba Gerardo que depende de la capacidad de cada atleta. Es correcto. Ahora, ¿qué ocurre si un atleta dice, bueno, yo ya hice, no sé, dentro de la semana, ya hice tres días y me siento bien, yo estoy para un cuarto día? O sea, hay gente que decide no descansar. ¿Eso es un error? No, cada atleta y cada plan de atleta es independiente, personal. Por eso yo soy enemigo de los entrenadores que pasan un plan de entrenamiento para todos por igual. El corredor de 42 kilómetros que tiene 10 años de correr 42 kilómetros tiene una condición completamente diferente al corredor principiante que acaba de comenzar. Entonces no puedes entregar la misma cantidad de entrenos y la misma cantidad de horas para dos personas completamente diferentes. Los planes de entreno son personalizados y son adaptados a la capacidad de cada persona. Entonces, un corredor novato posiblemente necesite dos o tres días de descanso a la semana. Un principiante, alguien que va comenzando. Y un corredor avanzado va a necesitar un día de descanso a la semana. Conozco personas que sus ciclos de entrenamiento le llevan al día de descanso cada 10 o 12 días. Ya la semana cambia. Estamos hablando de ultracorredores, etcétera, etcétera. Pero lo importante y el mensaje acá es que cuando tu entrenador te dice descansar, es descansar. ¿Y eso qué quiere decir con tu pregunta? Descansar es no meterle el esfuerzo físico al que le estás metiendo a tu cuerpo para que él pueda regenerar articulaciones, tendones, músculos, reponer electrolitos. Pero también descansar quiere decir no irte de parrán de la noche porque el cuerpo se desenvuelve mejor en su recuperación en los momentos en los que estás durmiendo. Dormir las horas necesarias. Dormir las horas necesarias. Entonces, para aquellos que no somos atletas federados que vivimos en un país donde nos pagan para hacer deporte, o sea que aquí aplica para todos los atletas del Salvador, creería yo. Por eso, tenemos que entender que como nosotros hacemos un entrenamiento y después nos vamos a trabajar, nuestro descanso se ve modificado. Entonces, nuestro descanso más importante es el de la noche. Por eso, un atleta tiene que alejarse de la vida nocturna, de andar parrandeando, de andar bebiendo, de andar haciendo cualquier cosa que te evite tener la recuperación necesaria. Y es importante respetar el día de descanso en el plan de entreno. Es ideal que si el día de descanso es sábado, lo hagamos sábado, pero si por algo de razones no pudimos descansar sábado por trabajo o algo, pues entonces cambiémoslo. Pero el día de descanso en un plan de entreno está puesto porque ese día debería de ser tu día de descanso para que puedas lograr la supercompensación. ¿Y qué pasa si en el día de descanso yo decido, o el atleta, la persona dice, bueno, yo hoy voy a descansar de correr, pero voy a ir a jugar básquet o voy a ir a jugar vólibol? O sea, practicar otro deporte tal vez con menos intensidad, pero como en más divierta, como para soltar. Dentro de los descansos activos buenos o saludables estaría, por ejemplo, hacer yoga, hacer ejercicios de respiración, meditación. O sea, no tan exigentes. Tal vez si sos corredor ir a hacer una pequeña rodada en bicicleta, pero no con pendientes muy inclinadas, con frecuencia cardíaca baja. Ese es un descanso, pero si yo corro y me metí mucho palo en la semana y me voy a hacer un partido de básquetbol donde me voy a exigir y yo quiero ganar, entonces no estoy dándole descanso a mi cuerpo. Eso podría caer en un entrenamiento cruzado, pero ese día del domingo, del día del partido de básquet debería de caer dentro de los días de entrenamiento tuyo. Y se puede hablar como entrenamiento cruzado, que es un entrenamiento cruzado, es donde yo practico otros deportes que me van a mantener y ayudar a mejorar mi condición cardiopulmonar, pero de forma diferente, que no sea monótono y que no me canse haciendo lo mismo todos los días. Por eso ahí es donde se meten las pesas, donde se mete la natación, donde se mete el ciclismo, donde se mete tal vez posiblemente el fútbol o el básquet. Para variar, para tener cosas. Para variar, pero eso ya lo vas platicando con tu entrenador para que él lo contemple dentro del plan de entreno. Si vos ya sabes que todos los sábados en la noche vas a ir a jugar un partido de básquet o de fútbol porque estás en algún equipo, entonces le tenés que pasar esa actividad a tu entrenador para que él lo contemple dentro de tu plan de entreno y sea tomado como parte del esfuerzo físico para que el programe la supercompensación de forma diferente. Perfecto. Bueno, le sacamos el jugo a este capítulo porque hablamos de entrenamiento cruzado y de la supercompensación a través del descanso, Gerardo. Exacto. Es importantísimo eso y aquí es donde ya poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir entendiendo por qué la importancia de tener un entrenador y que sea un entrenador profesional para que de verdad nos ayude a mejorar nuestro rendimiento. Perfecto. Bueno, ya retomamos el hilo con Running World y el arte de correr. Gracias, Gerardo, por habernos acompañado en un capítulo más. Bueno, bueno, contento y ojalá pues ahí que cada quien gane los equipos que están siguiendo. Yo en lo personal soy a morir Argentina, ojalá que mañana nos vaya bien. Ojalá. Pero pues ahí estamos también siguiendo a España, lastimosamente ya se nos fue a Alemania porque es un equipo que me gusta bastante. Esta onda del Mundial se está poniendo bien interesante, están saliendo resultados que uno no se los esperaba. Así es, gracias, Gerardo. Buena onda pues. Gracias. 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 Gracias.